Gracias por continuar conmigo en la tercera edición de Noticias. Hace un momento le platicaba antes de ir a la pausa que tenemos una excelente invitación. Nos vienen a invitar y me incluyo, ¿por qué no? También a lo mejor y puedo participar, no lo sé. Por eso nos los va a decir en esta noche el licenciado Robert Abner Alvarado de la Cruz, quien es el titular del órgano técnico de fiscalización del IEPC Tabasco. Buenas noches. ¿Qué tal, Gaby? Buenas noches. Nos viene a platicar de un concurso maravilloso, sobre todo aquellos que a lo mejor son dados a la palabra o quieran aprender. Esa es una excelente oportunidad. Adelante. Claro, fíjate que agradecemos a nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco el espacio para poder llegar a la juventud tabasqueña a invitarlos a que participen en el concurso de oratoria 2023. Este concurso se llama Democracia Representativa y Participativa. La idea es convocar a los jóvenes de 18 a 29 años de edad para que participen en este concurso. La convocatoria ya está vigente, la pueden consultar en la página iepct.mx, es la página oficial de nuestro instituto. Ahí van a encontrar lo que es el temario, estamos tratando 10 temas. ¿Qué temas más? Algunos, dos o tres. Sí, te comento, derechos civiles y políticos electorales de la juventud es un tema amplio que pueden delimitar los participantes. Candidaturas independientes, logros y desafíos, importancia de los mecanismos de participación directa y también tenemos participación política de las personas en situación de vulnerabilidad. Aquí incluimos comunidad LGTB, personas con discapacidad y afromexicanos también. Es importante también que conozcan cuáles son las etapas, va a ser en un solo día, hay eliminatorias, más o menos cómo estará la dinámica. Está diseñado el concurso para un solo día en dos fases. La primera con un discurso preparado que debe durar de 5 a 8 minutos y la segunda parte donde pasan finalistas es de improvisación. Ahí la improvisación va a ser que van a sortear los temas, mismos de la convocatoria, nada más se va a ver que no sea el que ya expusieron en la primera etapa y tendrán un máximo de 5 minutos y un mínimo de 3. Me parece extraordinario que además de abrir puertas, porque esto abre puertas definitivamente en un concurso de oratoria, también hay un reconocimiento no solo por participar, sino también a los que tengan el mejor desempeño y hay premiaciones, ¿no? Entonces eso me parece increíble. Sí, fíjate que el instituto es considerado en el sentido de que hay que estimular y motivar la participación de los jóvenes. Entonces tenemos una premiación que consiste en primer lugar en 10 mil pesos en efectivo, más constancia de que le reconoce su primer lugar y una dotación de libros. El segundo lugar ocuparía 5 mil pesos, estaría obteniendo 5 mil pesos más dotación de libros y su constancia respectiva. El tercer lugar, 3 mil pesos, dotación de libros y su diploma respectivo. Aparte, Gaby, quiero comentarte que el que obtenga el primer lugar tendrá la posibilidad de acudir a representar a nuestro estado, al Instituto Electoral de Tabasco, algún certamen nacional en caso de celebrarse este. Además de que estos espacios, sobre todo ahorita que hay tantos distractores, son un camino viable para los jóvenes, para que se animen a participar, para aprender, sobre todo en esta temporada donde nos acercamos al tiempo electoral y saber decidir de manera congruente lo que como ciudadanos creemos pertinente para elegir a nuestro candidato en un futuro. Así es, estos discursos con los que los jóvenes participan son discursos abiertos, plurales, críticos, que nos han enseñado mucho. Y queremos llegar a todo tipo de sociedad, queremos que participen jóvenes de la zona chontal, de la zona indígena de Tabasco, queremos que participen las mujeres jóvenes, porque tienen mucho que decir. Y el Instituto precisamente se preocupa en abrir estos foros, estos espacios para escuchar a la juventud. ¿Cuál es el periodo para que se puedan inscribir los interesados? Sí, la convocatoria está abierta y es hasta el 7 de julio. ¿7 de julio es el último día para inscribirse? ¿Tiene algún costo inscribirse? No, ningún costo. Se van a la página del IEPCT, buscan la convocatoria, ahí van a encontrar una liga, ahí se registran, suben algunos documentos como CURV, acta de nacimiento, y firman un aviso de privacidad por sus datos personales y la sesión de derechos de imagen para poder difundir el evento. Además de la página, ¿manejan algún número de teléfono o otro medio? Sí, estamos poniendo a disposición el teléfono 9933-581027 y el correo electrónico de un servidor que es rober.alvaradoipct.mx. Pues aquí están todos los datos de primera mano. Anímense jóvenes a participar, chicas o chicos, cualquier persona, ¿no hay distinción para que se puedan inscribir? La única regla es la edad, de 18 a 29 años de edad. Está abierto para los jóvenes que no son tabasqueños, pero que radican por cuestión de trabajo o de estudios en Tabasco. Pues aquí está, no la dejen pasar por alto, este segundo concurso de oratoria 2023, democracia representativa y participativa. Muchísimas gracias al licenciado Robert Apner Alvarado de la Cruz. Mucho éxito y pues ojalá que vengan más ediciones de este maravilloso concurso. Que se animen los jóvenes a participar. Gracias por ver el video.